qué tal gente cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal y nada gente yo os traigo un videíto super super guapo estoy hablando de un desafío oculto así que gente antes de continuar con el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando la tienda con el código de creador lo hiciesen con el código ediyoutube93 y nada deciros que hoy os traigo unos desafíos ocultos y por cierto esta es la tienda de ayer que salió esto ha vuelto el pescadito y tal y un camuflaje nuevo pez ángel y nada continuamos con el tema de los desafíos pues tenemos por aquí ya los desafíos de esta semanita están por aquí los desafíos aquí están todas esta semana así que son desafíos muy sencillos pero yo os traigo desafíos ocultos para eso desafío oculto que no veréis aquí en esta zona de los desafíos de la semana 2 así que gente os voy a dejar con el vídeo de dónde se encuentran los desafíos ocultos que vamos a dar recompensa así que gente espero que os guste el vídeo dejar un like si no os suscribí al canal y nos vemos enseguida y como decía gente pues el desafío de bailar sobre la cabeza de acero de sentinela se encuentra aquí vale ya sabéis en la zona de aquí está aquí justamente perdón aquí tenéis que bailar en tres sentinelas o en tres cabezas vale lo que sea son desafíos sencillos tenéis que bailar vale mirar aquí bueno son en cabezas vale son en cabezas tenéis que bailar en las cabezas y tenéis que hacer distintos gestos vale desafío completado como habéis mandado 25 puntos de experiencia así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like si no os suscribí al canal y ya nos veremos en un próximo vídeo recordar bailar en distintas cabezas vale así que son tres así que gente nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo directo así que adiós